Por el amor de una mujer Ay, para ya viviré junto a ti Me enamoré ya de ti Casi tus besos yo no puedo Bésame Bésame mucho Llámame Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no te siento más En este mundo de tristeza Y no sé, yo que lo sé Hay nada más Vale, 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 vale Gracias por ver el video.